Bien, muy bien. Pues bienvenidos todos aquí al Centro Cultural Pabellón Universidad, donde pues me abrieron las puertas para poder traer a todos ustedes un poquito de la música de Rodrigo González, el profeta del nopal, el padre rocanrolero y padre del urbano mexicano. Espero que les agradezca esta canción titulada Los Tiempos Híbridos de Rodrigo González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!